Hola a todos, gracias a Health Company por acompañarnos el día de hoy visitando aquí en el Club Noel a todos estos niños, a los colaboradores, a los médicos, enfermeras, a los pacientes que vienen solo por una cita o a los que están ya hospitalizados. Pasos hace visita con estos perritos, con diferentes perros de nuestros voluntarios a todos los pacientes que estén hospitalizados, pueden estar desde una UCI hasta cuidados paliativos pero no son solamente niños, visitamos desde niños hasta adultos, les damos una alegría, cambiamos todo lo que está en el entorno, lo que hablan, nos empiezan a contar historias, nos empiezan a hablar de sus perritos y esto les sube todas las inas que ustedes las conocen muy bien, la oxitocina, todos esos químicos de nuestro cuerpo que nos dan bienestar. Así es que les invito a que nos sigan, a que estén con nosotros conozcan estas historias hermosas y de uno y de muchos pacientes, tanto de colaboradores que a ustedes les alegra el alma porque cada vez que los visitamos vemos muchas sonrisas así es que los invito para que conozcan más de lo que es una terapia canina, una visita canina de sus beneficios y empecemos a querer tenerlos cada uno en el lugar donde están ustedes trabajando.